Miren, parceros, miren, miren esa belleza, parceros, jajaja, lo logramos, miren. Bueno amigos, vamos a seguir buscando entre las paleras, la meta es que tenemos que coger un monstruo de río, ya está el río seco, miren, el puro verano, cuñado, y bueno, nuestro canal. Este pescador del llano lo hemos tratado de destacar porque no es fácil hacer las pescas de los monstruos de río, los que tanto les gustan a ustedes, y por eso estamos tan dedicados a poder mostrarles a ustedes a través del lente de esta cámara y a través de esta careta y esta carcasa, las imágenes que tal vez no han mostrado en YouTube o en las redes sociales de los llanos orientales, porque en otros lados sí los han mostrado, por lo menos el amigo Elvis de pescando en Aguaitía, en Perú, le envío un saludo muy especial amigo, parcero, saludos, el pesca también los monstruos de río allá en Perú, pero nosotros no, los hemos cogido con alzuelo, con mallas, pero metiéndonos a las paleras, a esa palera para la que vamos con nuestro amigo cebolla, perdón, William Aregas y con nuestro amigo Andrés, vamos a tratar de dar el mejor resultado, vamos a jugárnosla del todo por el todo, y vamos a ver si cogemos por lo menos uno de nuestros monstruos de río, como pueden dar cuenta estamos caminando por esta hermosa playa, la arena se pone calientísima, la que está seca, pero vamos con toda parceros, seguimos en esta aventura, no se despeguen de este video, de este capítulo, de el regreso del pescador del llano, después de muchos años, y estamos como nuevos, como Toyota Nueva, entonces vamos a meternos allá, vamos para allá, listo muchachos, y el pendiente es que esto se puso bueno. Bueno parceros, ya estamos en la palera, mirenla, cruzamos nadando, ya estamos acá, vamos a empezar a sumergir, ya seguimos. Bien parceros, estamos revisando toda esta palera, revisando la de arriba abajo, yo me estoy sumergiendo en estas áreas, allá está William, y pues acá para el lado de acá está Andrés, allá abajo, ya acabé de salir a tomar aire, y bueno, ahí vamos, ahí vamos parceros, contentos, acá dale con toda. ¡Adiós! ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.